WowTV A que puedan formar parte de este show Personalidades reconocidas como el Chino Maidana también estará Así es, el Chino Maidana, campeón mundial de boxeo en dos ocasiones Uno de los deportistas que la verdad se ha convertido en una leyenda viviente Estará presente aquí en este evento Y traerá a los mejores peleadores de Latinoamérica para enfrentarse a los mejores de Bolivia ¿Dónde se va a llevar a cabo ya este gran evento deportivo? En el pabellón Santa Cruz de la Fexpo Así que bueno, los esperamos, invitamos a todas las personas que puedan estar presentes No se pierdan este show de primera categoría